El Mundo Subterráneo Angelia, la guerrilla se ha echado al monte Vamos a bloquear el accesorio Soy... un fauna Vos sois la princesa Moana Hija del Reino de Dimorn Habréis de pasar Tres ruedas Iréis a un lugar Muy peligroso Lo que no voy a decir Es un mar La magia no existe No 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 No